Una vez pareja, no es pareja, éramos, estábamos de vez en cuando, así cosas de muchachos, pero ya yo tenía tres meses que me había separado de él por la misma razón, porque él me había puesto la mano y yo no quería nada con él. Entonces él me siguió y me atropelló y me maltrató de una forma que me dejó de convalecencia. Eso fue el domingo en la mañana, como a las seis. ¿Dónde? Cerca del parquecito de Lacatullo. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? Nadine Paulina. ¿Dónde recibe la vida? ¿Cómo? ¿Dónde vive la vida? Por las dos, allá arriba. ¿Todos esos golpes, con qué te los propinó? ¿Todos esos golpes, con qué te propinó todos esos golpes? Con los puños. ¿Sentiste en algún momento? ¿Creeía que ibas a morir? Sí, me sentía que me iba del mundo, del aire, pero me mantuve y llegué a él mismo, de cínico, me trajo a él. ¿Que él te trajo o qué? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Luego que él te trajo, qué sucedió? Vean, que le dijo a los médicos, ellos habían preguntado a los médicos qué me pasaba, y él les dijo que nos habíamos atropellado con un palo de luz. Y yo estaba gritando, y me dolían mucho las piernas, y solamente dije, no, no fue con un palo, no fue con un palo, pero no me atreve a decir más nada. ¿Qué edad tú tienes? 23. ¿Y tú vives? En Villaverde. Una vez pareja, no de pareja, éramos, estábamos de vez en cuando, así cosas de muchachos, pero ya yo tenía tres meses que me había separado de él, por la misma razón, porque él me había puesto la mano, y yo no quería nada con él, entonces él me siguió, y me atropelló, y me maltrató de una forma que me dejó de convalescencia, eso fue el domingo, en la mañana, como a las seis. ¿Dónde? Cerro del parquecito de Lacatilla. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? ¿Dónde vive Lacatilla? ¿Dónde vive Lacatilla? ¿Dónde vive Lacatilla? ¿Dónde vive Lacatilla? Con las dos de Lacatilla. ¿Todos esos golpes, con qué te los propinó? ¿Todos esos golpes, con qué te propinó? ¿Todos esos golpes, con qué te propinó todos esos golpes? Con los puños. ¿Sentiste en algún momento, creías que ibas a morir, no? Sí, me sentía que me iba del mundo, del aire, pero me mantuve y llegué a él mismo y el médico de cínico me trajo a él. ¿Que él te trajo o qué? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Luego que él te trajo? ¿Luego que él te trajo, qué sucedió? Un ángel le dijo a los médicos, ellos habían preguntado a los médicos qué me pasaba, y él le dijo que nos habíamos atropellado con un palo de luz, y yo estaba gritando, y me dolían mucho las piernas, y solamente dije, no, no estoy con un palo de luz, no estoy con un palo de luz, pero no me atrevié a decir más nada. ¿Qué edad tú tienes? 23. ¿Y tú vives? En Villaverde.